Buenos días. En primer lugar, gracias por estar en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de dar información sobre los trabajos y los resultados que hemos tenido a través de la... cuando creamos la Oficina Municipal de Apoyo a las Personas Afectadas por Desahucios. Muchas gracias. Saben todas y todos ustedes que la pusimos en marcha a primeros de año y que en ese sentido hemos atendido 200 casos en la ciudad de Fuenlabrada después de este periodo, donde realizamos un programa de forma conjunta para atender las necesidades de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que estuvieran afectados por el tema de deudas hipotecarias. Indicar que hemos, por lo tanto, que hemos atendido a 200 familias, que desde que se puso en marcha la Oficina Municipal no ha habido ningún desahucio en la ciudad de Fuenlabrada y que han sido diferentes las tipologías o las problemáticas específicas por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que tenían la necesidad de este apoyo por parte del Ayuntamiento. Quiero destacar que también fuimos de los primeros o casi el primer Ayuntamiento de toda la Comunidad de Madrid, y me atrevería a decir de España, que puso en concreto en funcionamiento una oficina de estas características donde se hacía un trabajo de forma transversal en diferentes delegaciones. Yo creo que lo podemos resumir, tal y como hemos explicado en la nota de prensa, que de estas 200 familias hemos trabajado en la refinización de la deuda, la paralización de procesos, acceso al fondo de vivienda social de los bancos, y tengo que destacar también ahí, que está colaborando con nosotros a ESCO, que es una ONG, destacar un dato que me parece también relevante, en este caso que se ve claramente como las mujeres son, en cierta medida, las más afectadas en este caso, cerca de un 62% son demandantes de apoyo por parte de mujeres y un 38% por parte de hombres en este aspecto. Nos sentimos, por lo tanto, satisfechos en cuanto al funcionamiento de la creación de este servicio que pusimos en funcionamiento a primeros de año, y creo que ha sido y es muy bien valorado por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, el servicio que se ha creado por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Fuenlabrada Fuenlabrada Gracias por ver el video.